...especial, otro boricua al espacio desde Houston, Texas. Ya convertido oficialmente en astronauta, nuestra jefa de metrología, Ada Monzón, conversó con Marcos Berríos en persona y en una entrevista en exclusiva para Noticentro. Vamos allá. Ada nos ofrece los detalles y nos cuenta cómo fue esa conversación. Ada, hola, saludos. Saludos, Normandia y Cateria. Seguimos celebrando acá en Houston porque es genial decir que Puerto Rico ya cuenta con un nuevo astronauta. Fue extraordinario conversar con él, con el astronauta Marcos Berríos, en persona por unos 10 minutos. Veamos el siguiente reportaje y conozcamos al otro boricua que irá al espacio. Un aeropuerto de aeropuerto de aeropuerto de Guanabo, Puerto Rico. Marcos Berríos. Nos encontramos con el nuevo astronauta Marcos Berríos en una de las oficinas de NASA Johnson Space Center. Justo después de haber finalizado la graduación de la clase número 23 de astronautas de NASA. Allí lo pude felicitar en nombre de Puerto Rico. Procedimos a prepararnos para la entrevista donde nos expresó que aún estaba procesando lo que significaba este momento. El doctor Marcos Gabriel Berríos vivió uno de los momentos más importantes de su vida. Cumplió su sueño de niño, de ser astronauta y su graduación fue por todo lo alto. Te digo a la que me siento bastante feliz, me siento bien orgulloso de llegar a este punto y de poder representar a la comunidad latina. También me siento bien emocionado, bien motivado para lo que viene después. Varias graduaciones ha pasado en el cual con una trayectoria académica de excelencia. ¿Cuán diferente fue esta graduación de otras que has tenido? Esta graduación la hice mucho mayor, o sea a los 39, 40 años, pero fue bien especial porque yo creo que este entrenamiento es un entrenamiento que uno que llevo ya deseando por mucho tiempo y al llegar aquí fue una meta cumplida, fue un sueño cumplido y por esa razón creo que fue bien especial. Nos mostró en su uniforme el alfiler de plata que lo designa como astronauta. Bueno, el alfiler es un pin que se le da a los astronautas que se gradúan del entrenamiento y es de plata. Y es una tradición que lleva yo creo que ya casi 60 años en el cuerpo de astronauta. Y cuando llegamos al espacio entonces en vez de plata se convierte en oro. Y las alas que tengo aquí son alas de aviación del Air Force por ser piloto. Yo creo que lo más difícil fue aprender ruso, pero también me gustó el proceso. Fue difícil porque aprender otro lenguaje a esta edad estuvo difícil, pero me gustó el proceso porque teníamos tres o cuatro clases a la semana, cada clase era de una hora y era con una maestra como one on one y era bien divertido. O sea, nos reíamos, hacíamos chiste y hacía el proceso un poquito menos estrés. Con esta graduación estamos ya todos elegibles para ser asignados a una misión. Me imagino que en dos o tres años estaría yo volando, me tocaría a mí. Ante una política de diversidad e inclusión dentro de la misión Artemis, le preguntamos si el ser hispano le dará mejor oportunidad para ser una de las personas que irá en las misiones de Artemis que alunizarán. Honestamente no creo. Yo creo que si se ponen a mirar a los astronautas que existen ahora en la NASA, puede escoger a cualquiera de las tres personas y van a ser bien diversas en este momento. Así que no creo que ser hispano, ser puertorriqueño vaya a tener alguna influencia en yo ser asignado a una de esas misiones. Berríos, que ha vivido momentos muy difíciles en combate y rescates y que pronto podrá vivir uno de los momentos más hermosos en la vida del ser humano, que es ir al espacio y ver la tierra a la distancia, aún piensa cómo conciliará ambas experiencias en su mente y corazón. A mí me gusta decir que la disciplina es bien importante, que la disciplina en vez de la motivación es lo que te va a llevar a estudiar más, estudiar lo necesario, a levantarte temprano, a practicar deporte, si eso es lo que está haciendo y también la humildad, que uno no lo sabe todo, uno tiene que aprender a pedir ayuda. Finalmente le hicimos unas preguntas rápidas para conocer sus gustos boricuas. ¿Cuál es su comida boricua preferida? Bifongo con churrasco, salsa chimichurri. ¿Su playa favorita? Playa sucia. ¿Su deporte favorito? El balompié. ¿Su pasatiempo? Janguera en la playa. ¿Su mayor preocupación con el planeta Tierra? El cuión. ¿Qué comidas y qué cosas llevarías al espacio? Estaba hablando de esto con mi familia, galletitas bimbo, salchichas carmelas, limber, ya, ya. ¿Cuándo miras al espacio, qué piensas ahora que eres astronauta? Te digo esta noche, cuando la mire por primera vez siendo astronauta. El adiestramiento que los astronautas completaron en los pasados dos años fue uno general y en lo que su jefe, Joseph Acaba, asigna a Berrios al espacio, él va a estar ocupado con los aliados comerciales de Artemis, trabajando con los sistemas de alunizaje robóticos, como es el caso también de SpaceX, Blue Origin, y obteniendo más certificaciones prácticas en la piscina de astronautas, entre otros adiestramientos. Sabemos que el astronauta Marcos Gabriel Berrios ya conquistó la Tierra y les aseguro que él está listo para nuevas aventuras en la Estación Espacial Internacional, la Luna o Marte, y así convertirse en ese próximo boricua que irá al espacio. En asignación especial desde Houston, Texas, Ada Monzón y Heriberto Mercado. Gracias, Ada, y ciertamente nos emociona escucharlo hablar y sobre todo sus gustos.